buenos amigos un vídeo para la calle aventura y más acá en redwood city california esta es la calle la gordo pues ve que es poco el carro que se transita así es que pues vamos a empezar a hacer unos vídeos nuevos y a empezar a hacer pues lo mejor que se pueda aquí vamos rumbo a a la cancha rumbo a una cancha que se llama red morton y pues vamos a tratar de grabarles un poco de lo que de lo que se puede en el transcurso del camino así es que pues la idea es que que algunos que estuvieron aquí o algunos que conocen vean y compartan comenten y vean todo lo que bonito que está pasando y está acá en redwood city california pueden haber muchas muchas cosas de lo que uno menos explica acá en en redwood city en las calles aquí pues se encuentran de muchas muchas cosas que uno podría decir que acá no hay que vemos ahorita la sorpresa es esto 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 muchos sabrán que es caña dulce caña dulce acá en lo que es la calle campanilla muchos conocen la campanilla muy bonita así es que a disfrutar de lo bonito que es las calles las aventuras y más disfruten amigos con estos vídeos que estaremos haciendo estaremos compartiendo por este medio una veranera pues ya seca porque ya el verano ya se acabó son pocas todas las flores que le quedan es una veranera como nosotros la conocemos no sé cómo la conocen en otros lugares si la conocen como otro lugar comenten y para ver por qué el nombre la conocen ya se secó esperamos que ustedes comenten y vean todo lo que sucede todo esto es lo que sucede acá en california en redwood city sofá hace como un mes corte una flor de isote acá era la temporada de flor de isote y pues la hicimos con huevito muchos creen que aquí no se come o no no se da la flor de isote pero sí lo que es el mes de julio no agosto y septiembre se da la flor de isote acá en este país también así es que también comemos y disfrutamos de las flores de isote acá en este lugar como les dije esta calle se llama gordon y pues acá termina la gordon y pues ahí tiene su su parte pero pues aquí se divide ya en otra que se llama esto es calle aventura y más bonitos bonitos decoraciones de casa que hay aquí así pues las plantitas y pues aquí también hay diferentes espinos para a cultivar la hortaliza no es precisamente así en el suelo donde se cultiva sino que ahorita llegaremos al lugar donde veremos una parte de de cultivo de hortaliza que es muy peculiar acá en esta en este país o en esta ciudad o en esta zona no sé cómo pero pues es muy diferente en la mayoría pues un siempre usan otras formas para cultivar digas en esa forma miren voy a grabar acá lejos porque ahí están las personas hacen esas eras que nosotros llamamos así allí allí tienen sus hortalizas chile tomate cebolla muchas cosas el que le robaron el carro el que le robaron el carro el que le robaron el carro eso 6 veces no le creo aquí a mi amigo David le robaron el carro valiento me robaron el carro como te sentís me siento distorsado mi herramienta más que todo eso yo no te creo ya lo he querido tenía chupu por muy viejito que a ti un carro siempre le duele a uno si duele porque duele no te va a dar paja pero más que todo es mi herramienta que no la había utilizado ahí van a pasar bastante tiempo sin usarla a todos modos a la que la llevaron la etiqueta de nuevo y 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